Hablemos hoy acerca de las ayudas y asistencias que pueden existir actualmente disponibles en Carolina del Norte para los compradores de vivienda, especialmente para los compradores de primera vez. Hace unos días recibimos una solicitud especial para que grabáramos un video acerca de esto por parte de Oliver Ramírez, así que gracias a aquellos que nos siguen y que nos están solicitando información y que comparten sus comentarios. Entonces vamos a resumir algunas de las ayudas que están en el mercado disponibles hoy en día. La primera de ellas que quiero mencionar es una que hemos estado trabajando con el First Citizen Bank. Además de que este banco provee un 100% de financiación, no todos los clientes, hay ciertos requisitos que se deben cumplir, proveen la posibilidad de una ayuda de $5,000 para que sean destinados a pagar el down payment o a pagar gastos de cierre. Hay ciertos requisitos que deben ser cumplidos para poder calificar y ser aprobados para esos $5,000. Algunos de esos requisitos es que la persona al menos debe de estar contribuyendo $1,000 de su bolsillo para el proceso de compra. Es decir, si está comprando una casa y tiene un préstamo 100%, cero down payment y le prestan $5,000, no puede ser que pague cero en total porque es un requisito que al menos contribuya con $1,000 para ese efecto de la compra de la vivienda. El segundo factor que ellos tienen es ser un comprador de primera vez. Y ser un comprador de primera vez quiere decir que actualmente no tiene vivienda o no ha tenido vivienda propia en los últimos tres años. Ah, entonces con eso me estás diciendo, Óscar Corrales, que si yo tuve casa hace 4 o 5 o 6 o 10 años pero en los últimos tres no, ¿me van a considerar un comprador de primera vez? Sí, así es. Esa es la forma en que funciona ese requisito. El otro factor es que hay ciertos límites de ingresos. Normalmente alrededor de la zona donde yo estoy, que es en el triángulo, ciudades como Raleigh, Durham, Chapel Hill o condados como Wake, Durham, Orange y otros alrededor. Hoy en día el promedio de ingresos que he requerido máximo para que sean aprobadas las ayudas es estar por debajo de $92,000, $90,000 a $92,000. Pero cada programa tiene sus propias reglas, tiene sus propios requisitos. En algunos casos, por ejemplo, no es esa cifra. En algunos casos es que la familia que aplica o el comprador que aplica para esas asistencias no puede ganar más del 80% del promedio de ingreso que una casa tiene en el condado donde va a comprar la vivienda. Así que ese tipo de situaciones son las que están generando estas ayudas y las condiciones para poder aplicar. Uno de los aspectos más importantes a tener presente es que las ayudas y las asistencias están dadas para aquel que las necesita. Y eso quiere decir que las personas que están haciendo inversiones y comprando la segunda, la tercera o la cuarta casa no van a recibir ese tipo de asistencias. A personas que tienen suficientes ingresos para pagar por sus gastos de cierre y su down payment no van a recibir esas asistencias. Son diseñadas y establecidas para aquellos que realmente necesitan ayuda para poder alcanzar ese sueño de ser un dueño de casa, un dueño de vivienda. Así que ese es el primer gran parámetro que tenemos que tener claro. Usted también puede encontrar varios tipos de ayuda con una entidad que se llama el North Carolina Housing. Y usted si quiere puede ir al website de ellos a averiguar todo que es el www.nc de North Carolina hfa.com y usted mismo puede ir y averiguar toda la información directamente con mayores detalles. Pero el North Carolina Housing tiene diferentes programas. Uno de ellos, el que más hemos usado recientemente y que en otro video lo estuvimos promoviendo es el programa que se llama el Mortgage Credit Certificate, el certificado de crédito hipotecario, donde el comprador puede llegar a recibir hasta un máximo, hasta un máximo de 2 mil dólares al año en un crédito que es dado cuando se presentan los impuestos. Te lo devuelven como un dinero por parte del IRS. Hay ciertos documentos que llenar, ciertos requisitos que llenar, pero es una de las mejores ayudas que tienes. Porque si tú compraste tu casa en el año 2020, en el año 2021 vas a recibir esa ayuda, ese crédito de impuestos hipotecarios. Si lo haces, vuelves el 2022, presentas tus impuestos, vuelven a darte el crédito y así, consecuentemente, mientras seas dueño de esa vivienda y vivas en ella. Otra de las ayudas que North Carolina Housing tiene para compradores de primera vez es hasta 8 mil dólares, pero esos 8 mil dólares son para el down payment, no para gastos de cierre. A cambio de eso, pueden haber ciertas condiciones y ciertos requisitos que te va a pedir la entidad, pero lo cierto es que puede ser una alternativa cuando no tengo más. Yo sugeriría que para ti como comprador lo mejor que puedes hacer es ahorrar, ahorrar ya, porque no todas las ayudas son gratis, no todas las ayudas van a cambio de nada. Hay algunas ayudas que tienen una tasa de interés más alta o ciertas condiciones donde si tú te sujetas a eso, tal vez no califiques o no te gusten los términos en los cuales te las brindan. Así que el mejor, la mejor forma de hacerlo es ahorrar y usar ese dinero de la mejor forma posible sin tener que depender de terceras partes. Y el tercer programa que ellos tienen actualmente es para costos de cierre hasta un 5% de ayuda del valor de la casa, donde el valor máximo de compra es hasta 290 mil dólares. Entonces, hay diferentes programas en el mercado. Eso como ayudas que ellos brindan, lo demás creo que puede ser más sujeto a las negociaciones que podemos realizar nosotros como agentes de bienes raíces en torno a poder conseguir créditos o dineros del vendedor si eres un comprador para ayudarte con los gastos de cierre. Así que espero que sea de utilidad para ti esta información sobre ayudas, sobre beneficios, sobre asistencias. Esas ayudas cambian. Esas ayudas a veces están, a veces no. Llegan nuevas. Hay ayudas federales a nivel del país, hay ayudas de un condado o de un estado y hay ayudas de ciudades. Hay que revisar las diferentes opciones y ver cuáles en el momento en que tú vas a comprar aplican para ti. Pero esas son algunas de ellas. Espero que sea de beneficio. Recuerda darle like o suscribirte para que siempre te podamos tener informado sobre diferentes cosas sobre este negocio de bienes raíces. Gracias por ver el video.